Llevamos en el mercado alrededor de, bueno, un poco más de 20 años. Nació por iniciativa de mi suegra. En ese tiempo nosotros con mi esposo nos íbamos a casar, entonces ella nos propuso que, ¿por qué no montamos una floristería en el centro? Arrancamos en el parque por la calle Cesta. Pueden encontrar de todo un poco. Podemos decir que es como una miscelánea floral, ¿por qué? Siempre nos hemos como identificado por tener variedad en productos. Entonces, pues todo lo que son las flores naturales, nosotros manejamos mucho flores al por mayor, pero también arreglos florales para toda ocasión, también preservados, ornamentales, es como una amplia variedad. Y luego de la pandemia, pues también empezamos como con lo de las anchetas y los desayunos sorpresas, que era como lo que podíamos hacer en ese tiempo que no podíamos, pues, salir. Yo todo lo que sé ha sido gracias también a mi suegra, que fue una excelente maestra. Siguió enseñándome todo, pues como el arte de las flores, me fue gustando muchísimo y fui aprendiendo y luego pues haciendo más cursos y uno pues capacitándose también cada día más. Nosotros obviamente desde un inicio siempre hemos estado filiados a la Cámara de Comercio y entonces, pues es muy bueno porque obviamente hay muchas capacitaciones y cosas que uno puede aprovechar. Pues invitarlos a todos a que visiten nuestra empresa, nos encuentran también en nuestras redes sociales como Floristería Casa Floral, en Instagram, en Facebook. Habrán variedad de productos que podemos ofrecerles, también estamos manejando como una línea de productos que podemos despachar, pues como a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!